El programa de recuperación económica Nicolás Maduro, petrolizaremos los precios. Agarraron la idea, viste. Aquí viene, si las mafias dolarizan los precios, el gobierno los petrolizará. Periódico de trabajadores por cuenta propia recibirán bonos por tres meses. 40% del salario mínimo. 700 bolívares, ¿no, Jorge? 700 bolívares, se me ha olvidado decirlo. 720. Programa de recuperación económica. El nacimiento de un nuevo paradigma mundial. ¿Qué les parece? ¿Ah? ¿Qué dice el economista Nicolás Ernesto? Aquí está, pues. Tremendo trabajo. Plan de recuperación, crecimiento y prosperidad económica. Escrito por Verónica Díaz. Enfrentando el monstruo de las mil cabezas. Así está, miren. La jugada maestra. Petro y carnet de la patria. Miren. Yo lo leo y agarro línea. De verdad se lo digo, con sinceridad. Un perro rabioso contra Venezuela. La gira de Matthews por América Latina. Conozca los precios acordados. Entonces, ¿qué quería decirle yo, Tania? Diosdado, compañero. Si logramos, si hemos logrado tener un periódico de esta calidad, ¿por qué no podemos lograr que el periódico llegue a todos los hogares de Venezuela? El viernes. Yo cuando fundé este periódico le dije a Ernesto. Y empezamos a hacerlo, pero después, con toda la guerra que hemos tenido, lo abandonamos, Ernesto. Después Ernesto terminó en la cultura muy bien. Creo que Ernesto es un gran ministro de cultura, compañero, te felicito. Y sigue trabajando junto a los exministros de la cultura, en armonía, en una sola dirección. Ahora, yo hablaba de los pregoneros. Escúchenme, compañero. Todos ustedes tienen imprenta en sus estados que pudieran publicar este periódico, ¿verdad? En todos los estados hay alguna imprenta y ustedes pagan. No les estoy diciendo que sean dueños. Aunque todos deberían ser dueños, el partido debería tener en cada estado una gran imprenta. Pero fíjense ustedes, si logramos algo de tanta calidad, nuestra preocupación debería ser que llegue a las amplias masas, ¿verdad? Yo cuando leo esto, lo primero que pienso es, oye, esto lo pudieran leer millones. Porque millones leen la basura que publica el nazi o NAL. Bueno, eso casi no lo lee nadie, estoy exagerando. Entonces hablamos de los pregoneros. Y hablábamos, por ejemplo, bueno, en la Gran Caracas puede haber mil pregoneros. Que una vez que sale el periódico, salen con el periódico a pregonarlo. Y está el pregonero que recorre la avenida Varal. Y tiene sus puntos de venta. Y va hablando y discutiendo. Mira, el artículo, página 15, pa, 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 ¿verdad? Y ese pregonero vende mil periódicos, pero son mil personas que lo compran de conciencia. Y lo leen, lo comparten. ¿Verdad? ¿Cuántas VCH hay? Trece mil setecientas. Si cada VCH vendiera cien periódicos, estaríamos vendiendo un millón trescientos mil periódicos. A un millón trescientos mil patriotas. Esos son los planes que yo quiero. De crecimiento, de expansión. De la capacidad comunicativa, de la capacidad de formación ideológica. De la capacidad informativa. Lenin, hace cien años, creó un método para construir el partido. El método fue a través de un periódico. Y el periódico lo llevaban a las fábricas, puertas de fábricas, a las comunidades. Hace cien años, construyó un partido a través de un periódico, Lenin. Y tomó el poder político. Hizo la revolución más poderosa del siglo XX. Las ideas mueven más al ser humano que cualquier otra cosa. Porque nuestro pueblo ha resistido. Porque nuestro pueblo es la admiración del mundo. Porque es un pueblo que se ha casado con las ideas de nuestro gigante fundador Hugo Chávez. Con las ideas de Bolívar. Con las ideas de la revolución bolivariana del siglo XXI. Bueno, yo vengo entonces. Hoy con mi pregón. Vamos a construir poderosos medios de comunicación. Escritos. Televisados. De redes sociales. Vamos a construirlos, ¿vale? Yo sería feliz si podemos retomar la idea de los pregoneros. En todas las ciudades del país. Y los pregoneros sean compañeros. Que perfectamente pueden sustentar su vida vendiendo el periódico. Si le entregamos un porcentaje de los ingresos de la venta al periódico. Y este periódico de tanta calidad. Ay, papá, cuánto cuesta tener un periódico de esta calidad. Lo hemos logrado. Ahora logremos que el periódico llegue a miles de hogares. A millones de manos. Y se transforme en un instrumento creador de conciencia. Coesionador, unificador del pueblo de Venezuela. Que vaya a la estructura, Dios dado. Pregoneros. Que llegue a la Jubeche. Y luego llegue al jefe de calle. Y al jefe de calle le llegan 30 periódicos. O le llega por la vía digital. Y al jefe de comunidad le llegan 30 más. Y así el equipo del periódico, el equipo de comunicaciones. Se transforma en un gran equipo ideológico, político, organizativo. Y no solo desarrollan su buena labor como periodista, sino desarrollan su buena labor como líderes, creadores de conciencia, líderes revolucionarios. Por eso los felicito, muchachos. Sigan adelante. Yo personalmente me nutro mucho de las ideas que ustedes paren y van creando hacia el futuro. Bueno, camaradas. Tenemos muchas tareas que cumplir. El Congreso número 4 de nuestro partido. Está cumpliendo un papel estelar. Cada Congreso ha tenido sus características. Y ha cumplido un papel. Este cuarto Congreso le ha tocado un momento estelar. El momento de la revolución económica. Y el momento de la consolidación política de nuestra victoria frente a la agresión imperialista y oligárquica de la oligarquía de América Latina y la derecha. No han podido con nosotros, siempre digo. No podrán contra nosotros. No hay forma de que puedan contra nosotros. El chavismo, el bolivarianismo, el movimiento bolivariano revolucionario del siglo XXI, socialista y antiimperialista, somos mayoría. Somos una realidad indestructible en el siglo XXI que vive Venezuela. Que así lo reconozca el imperio norteamericano será cuestión de tiempo. Pero a nosotros nada ni nadie nos detendrá. Yo les agradezco su liderazgo. Les agradezco su trabajo. Y los llamo en unión con el programa de recuperación económica. Y con todas las tareas organizativas, políticas, comunicacionales y de formación. A seguir avanzando. Tengo mucha fe en el cuarto Congreso. Y sé que en estos días, de aquí a diciembre, de deliberaciones y de trabajo conjunto, vamos a ser testigos y actores de un verdadero milagro de renacimiento nacional. Muchas gracias, camarada. Vayamos al trabajo. Vayamos a la acción. Y vayamos a una victoria permanente. Y digamos, desde este cuartel de la montaña, con amor profundo, Chávez vive. ¡La patria sigue! ¡Chávez vive y vive! ¡La patria sigue, sigue! ¡Hasta la victoria siempre, pueblo! ¡Venceremos, venceremos, venceremos! ¡Gracias!